que tal morros y morras bienvenidos al capítulo número 9 de deadly premonition este teléfono no sirve que vamos a hacer en este capítulo ustedes saben que vamos a hacer ustedes saben que vamos a hacer si han seguido mi serie tengo unas ganas de ir a pescar que apenas y puedo con ellas y ahora que ya tengo mi nueva caña que ya tengo mi gusanito para la carnada para los peces hay que ir a pescar morros y morras así que dónde está mi patrulla mi patrullini puedo ver el interior el interior de qué ok a ver mirar está espiando y vamos a ver a alguien una mame riquis estoy seguro que va a ser una mame riquis vamos juego vamos juego compláceme no hay mame riquis o quizás si espero un momento me encuentre alguna mame riquis entre alguna mame riquis a este cuarto ah saben que creo que es el cuarto de la viejita porque creo que no hay más huéspedes en este momento en el hotel bueno yo ahí espiando a la gente ok dónde está ah puedo abrirlo y yo espiando jajajaja jajaj Maker ¿dónde está mi patrulla? donde estará mi patrulla patata Una medallita Acá está mi patrulla Otra medallita Ah, la cosa es de acá. ¿Cómo paso por allá? Ah, por acá Ah, por acá Ah, por acá Ah, por acá Tenemos que ir a Greenvale Forest Park Es aparentemente bastante distante, así que vea la mapa Ok Pero aún no vamos a ir No es un trailer y la visual quality Hey, remember? Si el caso está terminado Ah, por acá Hay diferentes cañas Ok Una caña Yo, no me lo que voy a atrapa No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Balas de escopeta calibre 12? Pues, ¿qué balas? Genial. A ver, vamos a ver qué es. Esto está bueno, ¿eh? Vamos a divertirnos un ratito. Me gusta la musiquita de silbato. Del silbato. De silbando. Ah, creo que no pesque nada. Lanzar ese, dale. Si, aprieto lo de atrás que se quita. Ah, ok. Entonces sí tengo que esperarme a ver si agarra algo o no. Me imagino que si le atino a la poli gritona, a lo mejor no pasa nada. O pierdo el gusano. Vamos a intentar atinar a la poli esta. ¿Cómo se llama? ¿Ashley? No. ¿Maya? No, tampoco. No me acuerdo. Soy malísimo para los nombres yo. Pero la poli, güera, sabrosona. Vamos a ver si le atino y a ver qué pasa. Oh, genial. Herramientas, creo. Una os. Órale. Qué de basura saco del río. Del lago, perdón. Ah, no, pues que nada. Morros y borras, de veras que yo no podría pasar horas aquí, ¿eh? Pescando. No sé, es algo que me llama la atención. Nunca he pescado en mi vida. Pero es algo que me llama la atención. Vamos. No. No, se pasó. Una lata. Pura basura. Eh, miren, hay un regalito. Ahí. Recogido basura. Si vieron, hay un regalito como que... Como que así, muy adornadito. Yo creo que a lo mejor es un... Es un objeto especial. Ay, qué rico es estirarse. Nada. Este video va a ser... entero. Tengo que comer algo enseguida. Va a ser entero. Dedicado a la pesca. ¿Me podré comer el pescado ese crudo? Nada. A ver, vamos a ver. No atrás, porque necesito comer. Elegir gusano. No. Atrás. Atrás. Necesito comer. Ah, es un arma. La voz. Ya pensé que iba a ser como una herramienta. A ver, el pescado me lo puedo chutar así. Lovina de boca pequeña. Pez popular de Greenvale. Establece... Ah, restablece la... Ok. Si me la puedo comer así. ¡Oh, genial! ¿Esto qué es? Bengala, bengala. ¿Por qué tengo dos bengalas? Y una está amarillita. No lo sé, morros y morras. Como que ya comí. Es hora de seguir pescando. El york come pescado crudo. Es que le gusta el sushi. Vamos a ir latino. ¿Al regalito o a la mujer? ¿Al regalito o a la mujer? Ahí está. Ah, ok. ¡Oh, pierdo el... Ah, ya, ya, ya. Entendí. Ok. Entonces la mamirriquis. Es mala opción. Yo pensé que la mujer iba a ser una secuencia de la mamirriquis o algo así. Pero no. Simplemente es la cara que utilizaron para... Para... Para el icono de... Has fallado. A ver, sí. El regalito. El regalito. Eso es todo. Excelente. Fiona Freckles. ¿Qué pescada Fiona Freckles? ¿Cómo es eso? Ah, su estampa, ¿no? Su estampa. Su tarjeta, ¿no? Vamos a ver. Las tarjetas. La colección de las tarjetas. ¿Dónde tengo mi colección de tarjetas? ¿Qué tarjetas? Cromos. Aquí está. Ajá, sí. Fue lo que pesqué. Fiona Freckles. Recepcionista del hospital. Tranquila y realista. La gente le llama Pecosa. Pero ella considera que sus pecas son besos de ángel. Ah, por eso es Freckles. Yo pensé que era su apellido. Pero no Freckles es su apodo. Ya decía yo que te apellides Pecas y seas pecosa. Eso es una coincidencia muy curiosa. Pero no es su apellido. Ok. El sándwich. Las pesas. Vamos a seguir pescando un ratito más. Y no voy a perder el gusanini. Ah, no, creo que es basura. Vale, gorro. Bueno, si quiero no pierdo el gusano. Ah, puedo pescar cierto número de objetos. O sea, puedo pescar las veces que yo quiera. Pero el lugar de pesca solo tiene cierto número de objetos fijos. Sí, me di cuenta porque ahorita vi dos cuadros negros. Nada. Pero ya, 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 ya. Con eso, yo creo que un ratito voy a seguir pescando. Pero vamos a terminar aquí el capitulini. Pero antes de terminarlo, ya saben, morros y morras hay que guardar. Creo que puedo guardar por aquí. No, no hay teléfono en esta cabina. No me digan que tengo que ir hasta el hotel otra vez. Vamos al hotel. Pues es que no pasa nada. No pasa nada. Y al ratito voy a seguir pescando como todo un pro. Zack, tenemos que llegar a Greenvale Forest Park. Es parece bastante distante, así que veamos la mapía. Es parece bastante distante. No pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. El monstruo design con el mouth cramado lleno de tus ojos. Lovedo. Lovedo. So many delicious B-movie clichés. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. I wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zack. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in 89, directed by Ron Underwood. Now, that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zack, that one had sequels like crazy. I remember there was a fourth one. I've only seen the first one, though. The first one. Es hora de grabar, aunque me cueste un dólar. Ahí estamos, morros y morras. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Deadly Premonition. Nos vemos en el siguiente. Adiós.